Máya y más Yes, Yes, Yes Yes, Yes Wah nyamwon temenan ya Kang ini janya kopi ini dinastari tadi yang ngurungường ¿Los días? ¿Y eso? ¿Qué es lo que se hace? ¿Bes? 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 ¿Y si no es lo que se está me gustando con la comida? ¿Coco? y 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